Derivado de las acciones en favor de las familias guerrerenses, y contando con el impulso y apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la titular de la Secretaría del Migrante y Asuntos Internacionales, Silvia Rivera Carvajal, despidió al cuarto grupo de adultos mayores que se trasladan a la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en la Ciudad de México para realizar los trámites correspondientes para adquirir su visa americana, esto a través del programa Lazos Migrantes, que promueve el gobierno de Guerrero. Este cuarto grupo está conformado por 25 adultos mayores de las regiones Centro, Montaña, Costa Chica y Acapulco. Serán acompañados por Daniel Agis Slava, director general de vinculación con organismos internacionales y responsable del programa, quien resaltó que en todo momento contarán con el respaldo del personal de la Secretaría del Migrante para la realización de sus trámites que los llevarán a adquirir sus visas y así poder reunirse con sus familiares a quienes por más de dos décadas no han visto. El director general de vinculación, Agis Slava, expresó que la gobernadora Evelyn Salgado tiene un fuerte compromiso con las familias guerrerenses, por ello, este programa tan noble seguirá en función y listo para que todos los adultos mayores de todas las regiones del Estado pueden acceder a él. Nosotros desde la SEMAI estamos en la disposición de hacer un aporte como nos los marca nuestra titular para reunificar a las familias, las cuales son el pilar fundamental de nuestra sociedad. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. ¡Gracias!